Ya llega el fútbol y vos lo ves, por TVA o por internet, subí el volumen y ubícate bien. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye, rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Y dale, dale, pares TV, te sigo en todas partes por él. Y dale, 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 pares TV, te sigo yo te aliento también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos y sean bienvenidos a una nueva temporada de fútbol en la pantalla de Pares TV. Arranca una nueva ilusión para el equipo de la ciudad. Estamos en el Estadio Municipal de Pilar, aquí Luján va a ser de local con su público ante Victoriano Arenas. Dos equipos que no tuvieron su mejor temporada en el 2022 y que apostarán a mejorar ese rendimiento. En Luján, caras nuevas, todo renovado, mucha expectativa, mucha ilusión, con el regreso de Gallego Mena en el banco de suplientes, con un buen mercado de pases y con todo dado para apuntar a lo más alto. Si juega Luján, lo ves en la pantalla de Pares TV. Si juega Luján, te lo comenta Franco Capese. Bienvenido. Muy buenas tardes para todos, Luca. Una ilusión para Luján por la cantidad de ascensos, el formato que va a tener esta primera sede en el 2023, porque de mínima va a entregar cuatro ascensos. Tres directos, uno por reducido y eso depende de la cantidad de equipos que bajen de B Nacional a B Metro o al Federal. Así que Luján está expectante, lo decías vos, un mercado de pases. Seis refuerzos, cuatro serán titulares hoy. Estará jugando Luciano Monasterio, la vuelta de Luciano Monasterio. Enso Viedo, un número cinco que viene de jugar en Comunicaciones. Y en la delantera estará Eladio Ramos, un extremo picante, y Rodrigo Sánchez, el nueve de Atlas. Esos son los cuatro refuerzos que jugarán, como decías vos, la vuelta del Gallo Mena. Hay aplausos en Pilar, porque aquí, con la casaca alternativa, aparece Luján Negro encabezado por Luciano Monasterio. Con todos ustedes, el equipo de la ciudad en la cancha. Y con este aliento... También aparece Victoriano Arenas en el escenario. Protagonistas en cancha. Todo verificado. La orden del árbitro. Movidó Victoriano. Y ya hay fútbol en la pantalla de Pares TV. Comenzó la acción aquí en Pilar, entre Luján y Victoriano Arenas. Por esta primera fecha de la temporada 20-23 de la primera C. Mendoza tiene que empezar a agarrar la pelota, que creo que es él el que puede tener el pase clave a los extremos para abastecer al nueve. Pero si es de los centrales a los extremos, va a ser complicado. Luján que insiste. Llega para Arturo, que le puede pegar. Mendoza, apertura para Pineda. A ver esta. Va Pineda al centro. Se lo perdió Arturo. Se lo perdió Mendoza. En esta no pudo poner el primer gol del año para Luján. El cambio de frente que queda corto. Recupera Luján. Que va con Ramos. Va con el Ayo. Se mete al área. Ramos al arco. Apenas desviado. El intento del colombiano. El obsequio en la salida de Victoriano Arenas. Nuevamente avisa al equipo de la ciudad a través del colombiano Ramos. Sí, una salida en falso. Nadie le salía a la dio Ramos. Que retiene la preta con Coronel. Cortito con Rodríguez. Otra vez con el número 5. Con Esteban Coronel. Filtró muy bien el pase. Para Romay. Llega para Manberti. Buena asistencia de primera. Sale lejos. Caputo. Tapó el arquero. Tapó Caputo. Gran respuesta del arquero de Luján. Le quitó el gol. A Lautaro Calo. Se jugó la vida. El arquero de Lujanero. Una buena jugada. Un toque excelente de Manberti. Buena salida. De Matías Caputo que llega y con su mano izquierda. Para Santi Encino que pregunta por el Chino Pérez. No está convocado el Chino. Está en la tribuna. Eladio Ramos. Desde mitad de cancha. Avisó eladio. Se la regalaron. Se animó desde la mitad de la cancha. Tiro de esquina para Lujanero. Mendoza para el envío al segundo palo. Viene el envío de Oviedo para Sánchez. La sacaron sobre la línea. Lo tuvo Luján con el cabezazo de su número 9. Antunes que no regresa. Cambio de frente positivo. Atención con Salomón en puerta de área. No tiene pase. Apertura para Rodríguez. El centro para Salomón. Se lo perdió Sergio Salomón. Tuve una chance clarísima. Victoria Norenas. En 30 minutos del complemento. Casi un penal en movimiento que desperdició Salomón. Sí, que la armó él. La abrió. Recupera Rodríguez. Y la contra es para Victoria Norenas ahora. Contorancio. Hacia adentro con Figueroa. Está perfectamente habilitado Rodríguez. Espera Salomón. Viene el centro de zurda para Salomón. El cabezazo. Desviado. Se salvó Luján. A los 48. Del segundo tiempo. Lo tuvo nuevamente Sergio Salomón. Se manda Figueroa. Solo Duarte. La pide abierto Torancio. Va para él. Termina mejor victoriano. Remata el arco. Desviado. Se pierde al lado del palo derecho. Acomoda Caputo. Saque de arco. Veremos si hay tiempo para algo más. No. Pide la pelota. Por Tichela. Cuatro minutos más. Ha terminado. Este partido en Pilar. Fue empate 0 a 0. Entre. Luján y Victoriano Arenas. Igualdad. Sin emociones. En esta fecha número uno. Del torneo. 20-23. De la primera C. Primero partido del año para Luján. Y creo que más allá de los aplausos de la gente no se va conforme. Porque no se vio un buen Luján. Sí por momentos. Con idea. Con intención. Pero en general. Le ha costado este primer partido. Después de tres meses y medio. Sin jugar. Le costó a Luján. Le costó a Luján hacerse cargo del partido. Tener el dominio del mismo. Un Victoriano Arenas que había sido de los peores equipos de la temporada pasada. Por eso la gente esperaba ver una victoria. Para arrancar bien el campeonato. Esto es el primer paso de una temporada que va a ser larguísima. Extensa. De muchos altibajos. Y también se empezará a ver el recambio que tiene cada plantel. Por lo pronto. El próximo compromiso de Luján. Será ni más ni menos que con la Ferrer. Con la Ferrer que ganó en este estadio contra Real Pilar. Veremos la semana que viene que día se juega. Pero será en condición de visitante en el segundo partido de la temporada. Ni más ni menos. Una dura prueba y exigente. Jugar en el Morumbí de la Ferrer. Para el equipo que dirige el Gallego Mena. Momento de emprender la retirada. Momento de la despedida. Gracias por acompañarnos. Un gran trabajo en la dirección de Diego Busmerini. En las cámaras Antonio Busmerini. Franco Capese. De placer de siempre. Nos vemos el próximo partido. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Luca de Jesús. Y nos reencontramos en el próximo partido. Del equipo de la ciudad. Por supuesto. En la pantalla de Párez TV. Chau. Vos lo ves por TVA o por internet. Subí el volumen y ubícate bien. Rueda el balón siempre en vivo. Ye, ye. Rueda el balón siempre en vivo. Ye, ye. Y dale, dale Párez TV. Te sigo en todas partes por él. Y dale, dale, dale Párez TV. Te sigo yo te aliento también.